Nintendo ha dado el salto a los móviles por todo lo alto tras el éxito de Mitomo, ahora mismo está en la cresta de la ola con Pokémon GO, un juego de realidad para capturar a sus incombustibles, monstruos de bolsillo, y que ha conseguido realizar el sueño de generaciones de usuarios, ser entrenadores Pokémon en el mundo real. Fuera de Estados Unidos y Australia, todavía toca esperar un poco para que podamos ver Pokémon GO en las tiendas digitales de Apple y dispositivos Android, así que ahora te muestro 15 curiosidades que no sabes de Pokémon GO. Al comenzar, nosotros podemos empezar atrapando a cualquiera de los 3 Pokémon, Squirrel, Bulbasaur y Charmander, pero si haces desaparecer a ellos 3 o 6 veces, te aparecerá Pikachu. El trailer principal de Pokémon GO es muy diferente al juego que tenemos ahora en día, aquí se muestra muy futurista, en donde la aplicación te proporciona una Pokébola virtual y buscaba los Pokémon con tu cámara. Uno de los detalles más interesantes del juego, es que si queremos hacer un equipo equilibrado, deberemos movernos y recorrer varios puntos de nuestro entorno, y es que si necesitamos Pokémon de tipo agua, lo mejor es acercarse a la zona acuática como ríos, lagos, piscinas e incluso la playa, lo mismo pasa con el tipo planta, en los bosques y los de tipo siniestro cuando es de noche. Pokémon GO es reconocido por capturarlos de una forma muy realista, activando la cámara, pero si tu la desactivas, hay muchas posibilidades de atraparlos que con la cámara. Si Pokémon GO funde la carga de tu móvil como la mantequilla, ¿por qué no configuras el modo ahorro de batería? Claro, esta es una de las funciones que más debes usar si tu celular ya no tiene batería por jugar mucho. Rattata es el que posiblemente sea el segundo o el tercer Pokémon en unirse a nuestra aventura, se convertirá inevitablemente en el símbolo de Farming durante nuestros primeros progresos y finalmente en el Pokémon más evitado junto con los Magikarp. Te imaginas si te aparece un Pokémon que no tienes de alto nivel y tienes miedo a que se te escape, pues cuando lances una Pokébola, deja el dedo pulsado un ratito para tener mejores resultados. Muchos queremos subir experiencia ya que se desbloquean nuevas cosas, así que una forma que recibiremos más experiencia es si efectuamos nuestros lanzamientos con estilo, midiendo bien los tiempos o el ángulo. Si andas corto de Pokébolas, ten en cuenta esto. Otro truco para recibir experiencia es si generas círculos en torno a tu Pokébola con el dedo antes de lanzarla, harás que esta comienza a girar, provocando una especie de rotación especial que no solo quedará bien en pantalla, sino que sumarás puntos de experiencia extra para ti. Si andamos cortos de Pokébolas y nos encontramos con un Pokémon envuelto en un círculo amarillo, es que se trata de un adversario de nivel avanzado, lo que quiere decir que tendrás un poder de ataque mayor a lo normal y más resistencia a la hora de ser atrapado. Nunca te has preguntado que son esas pisadas que hay debajo de cada Pokémon, por supuesto no son las huellas de ellos, cada pisada que veas simboliza la proximidad de cada criatura. Una pisada es que está cerca, dos pisadas es que tendrás que caminar un ratito y tres pisadas es que se encuentra a más de 300 metros de tu situación actual. Descargar y jugar Pokémon GO es gratis, pero evidentemente tendremos la posibilidad de allanar nuestras aventuras a través de micropagos, sin embargo y como es natural, Nintendo premiará la fidelidad de los usuarios con bonificación diarias. Que no se te olvide reclamar la tuya. Es decir, son premios que te dan por jugar diario al Pokémon GO. Sabías que si cerramos Pokémon GO no detectará nada, ni nos vibrará en caso de que haya un Pokémon o una actividad próxima, ni mucho menos contará nuestros pasos para eclosionar huevos. Este es un gran truco que debes de saber. Si evolucionas un Pokémon que está fuera de combate, regresará con salud al máximo. Las Poképaradas se convertirán en uno de los puntos claves del juego. Aunque no todas ofrecerán las mismas bonificaciones a los usuarios, cuantas más transitadas sea, mejores y más ítems podremos obtener de las mismas. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.